El Grupo Fibralamía Activa hemos estado reunidos la semana pasada, los días 21 y 23, para elaborar un declaro de cómo queremos que se nos trate. Con el paso de los años nos hemos dado cuenta que la sociedad todavía nos trata como no nos corresponde, como si fuéramos niños pequeños. Parece importante consensuar este decálogo con el resto de las entidades en día de paz para que entre todos hagamos más fuerza y más unión.